mejores shampoos de supermercado cuáles son para el método curly cuáles son para ti amigui si tienes el cabello lacio alisado inclusive teñido como yo o extremadamente seco maltratado esto y mucho más en el vídeo de hoy vamos oye julies amigui formó el peluqueo aquí les vamos a tocar julie y lo prometido es de duda hace un par de semanas se había comentado en la pestaña de comunidad de aquí de youtube si querías de reseña de productos y aquí vamos ya con el segundo de la serie que va a ser para todos los gustos y para todos los presupuestos bueno amigos antes de comenzar recuerda que me encantaría que formar parte de esta comunidad para seguir creando más vídeos con tips productos y demás que estoy segura te van a ayudar muchísimo y a mí también amigos para seguir en la divertidera y la costa y las mujeres que tengan en el peli que va a deslizar en el puesto número 5 está este de garnier fructis hair food manteca de cacao es de restauración rizos shampoo fórmula vegana sin silicona y parabenos para cabello seco y cabello rizado muy bien amigos este shampoo limpia perfectamente el folículo piloso si lo tienes seco también si eres de cabello lacio inclusive si estás en la transición puedes utilizar este shampoo si eres rizado ahora bien al tener sulfactantes no entraría para el método curly hair esto sí si estás buscando como un shampoo que te haga una limpieza vamos a es que no tan fuerte no tan profunda pero que necesitas que realmente sientas tu cuero cabelludo limpio sin acúmulos de productos sin suciedad definitivamente es una buena opción y no menos importante que para el cronograma capilar está en la rama de nutrición si bien es cierto es un shampoo que te va a dejar el cabello es bastante suave pero por sus activos es más humectante y otra cosa que me gusta a mí es el aroma sé que hay muchas chicas que no les gusta ese aroma al cacao no te preocupes que puedes utilizar también el de la misma gama pero de sandía o el de aloe veras que tienen prácticamente los mismos activos que este lo único que cambia es el aroma importante si te encuentras en estados unidos o en europa recuerda siempre buscarlo en otro tipo de presentación porque dependiendo de la zona o país donde te encuentras vas a encontrar el packaging o el envasado de tu shampoo el precio de este shampoo oscila más o menos entre los siete dólares en el texto número 4 voy a colocar a este de apogee que se llama cool liquid recuerda amigos que el shampoo tiene que limpiar tu cuero cabelludo este sería un low pool o un shampoo acondicionante también le llaman un acondicionador de limpieza que no tienen casi prácticamente sulfactantes pero esta marca me sorprendió porque a pesar de que es bien bajito si tú sientes que limpia vamos a decir algo responsable el cuero cabelludo funciona muy bien sobre todo si como yo tiene un cuero cabelludo seco si te piñes el cabello este tipo de producto lo puedes utilizar para intercalarlo con tu shampoo específicamente para cabello peñido y también amigo y si tienes el cuero cabelludo seco es una excelente opción este es un shampoo amigo y que no lo utilizo todos los días es un shampoo que yo lo intercalo con otro que tenga más sulfactantes para tener equilibrio y que no me van a dar caspa ni ningún tipo de problema en mi cuero cabelludo el color es bastante agradable no duele fero y el precio vacila entre los cinco dólares siguiendo con el tercer puesto voy a colocar al l'oreal el beat pure y alurónico es un shampoo hidratante que limpia muy bien el folículo piloso se puede utilizar inclusive si tienes el cuero cabelludo grasoso te lo recomiendo totalmente para que lo uses de forma intercalada con tu shampoo de afección capilar vas a ver que te va a dejar el cuero cabelludo limpio no da picazón no crea tampoco ese tema del efecto rebote que si se te va a caer el cabello es un shampoo bastante delicado con la hebra uno de los muy bien tiene un buen precio no pasa de los siete dólares y brinde bastante yo diría que se va por la gama de lo floral ahora si tú tienes el cabello teñido no te lo recomiendo al igual si tienes el cabello alisado porque tiene cloruro de sodio entonces te va a retirar el producto y ese no es la idea no es importante a mí no te preocupes si donde te encuentras no viene la misma presentación recuerda amigos que el ingrediente perfecto aparte de los impactantes y demás en el ácido hialurónico entonces el shampoo que elija del vip que tenga ácido hialurónico y que diga que es para cuero cabelludo seco o para cuero cabelludo grasoso porque hay dos versiones lo importante es que tenga dentro de los ingredientes el ácido hialurónico y continúo amigos con este shampoo dorado que es el de la línea pantene mira con rizos definidos con el poder de la ampolla es un shampoo tratamiento lo que significa que va más de la mano de la hidratación deja el cuero cabelludo suave no te lo deja tirante no te lo deja reseco pero aquí si tengo como que es un sustituto encontrado este shampoo de mewis tiene silicona no te puedo mentir y decir que hay el shampoo está libre de silicona pero lo que me gustó es que la formulación del producto va muy bien no sientes el cuero cabelludo acartonado no se te va a ensuciar mucho más rápido de lo normal ahora yo no lo recomendaría si tienes un problema capilar muy grande por el tema de la silicona porque puede obstruir el folículo piloso tampoco lo recomendaría si te acabas de teñir el cabello porque puede arrastrar un poquito el color vale pero si tu cuero cabelludo es normal no te tiñes el cabello tienes una merengue saludable y necesitas lavarla con un shampoo suave y no sigue el método curly girl definitivamente que este de pantene es una excelente opción otro shampoo que me encanta amigos y es apto para el método curly girl es este de viola es un shampoo neutro extra suave con un ph balanceado no tiene sal no tiene parabenos funciona para todo tipo de melenas con tintura con alizados cuero cabelludo normal cuero cabelludo seco e inclusive me atrevo a recomendarlo hasta para la más pequeñita de casa entonces amigos y si tienes una niña o quieres economizar e utilizar un shampoo familiar esto es una excelente opción ahora bien no lo recomiendo eso si para los cuero cabelludo que son grasos porque se va a quedar un poco corto ya que es más que todo hidratante y humectante bien como cabelludo graso necesita un poquitito más de sulfactantes para poder remover esa grasita y así evitar problemas más graves y el último amigos que es mi favorito de todos los tiempos siempre lo vuelvo a comprar es este de el beat l'oreal óleo extraordinario de amla recuérdame wish que si te encuentras en europa o en estados unidos el empaque va a venir de esta forma aquí lo voy a dejar para que más o menos tengas la idea ya que eso varía y discúlpame wish que vuelve y repita lo mismo pero es bien importante que sepas eso porque muchas veces uno ve y que hay tal shampoo y uno lo quiere utilizar y después cuando uno va a la tienda viene con otra presentación y tú dices que no entiendo bueno no te preocupes los activos son los mismos este tiene sulfato tiene los óleos de habla también de flores tiene muy poquito concentrado de coco yo diría que prácticamente nada porque sé que hay chicas que no le gusta el coco dentro de los activos ya sea shampoo, mascarillas, etc. es un shampoo amiguis que es para cabello rizado pero yo te lo recomiendo si tienes tu cuero cabelludo seco si te lavas el pelo con frecuencia si tienes un cuero cabelludo normal ok recuerda que al tener sulfactante si va a limpiar pero no es una cosa que va a limpiar que te lo va a dejar re seco porque ya no es como en los tiempos de antes que venían los sulfactantes o el sulfato puro y duro que tú sientes y más que todo este shampoo me gusta mucho si no tienes filtro de ducha también te va a ayudar con el tema de la cal y el clorox si eres como yo porque aquí donde estoy hay mucho clorox y aunque tenga filtro siempre bueno es como te enseguida de unos productos que te ayuden el aroma es delicioso, no es empanagoso, no huele mal entonces es un producto todoterreno eso si amiguis no es apto para el método Curly Girl y tampoco yo lo recomendaría para aquellas chicas que tienen dermatitis eso es bien importante ahora amiguis te toca a ti ¿cuál es tu shampoo favorito de supermercado? bendiciones, nos vemos hasta la próxima, bye adiós